¿Qué es el motivo de la alcaldía de Valtierra? ¿Qué es el motivo de la alcaldía de Valtierra? ¿Qué es el motivo de la alcaldía de Valtierra? Una persona con trabajo paga sus aguas, paga sus luces, paga de todo, no tiene por qué estar recibiendo esas limosnas. Dicho esto, las personas que estamos viendo cómo se actúa aquí, veo que no se hace caso a la gente, a los vecinos y vecinas de Valtierra, eso es una cosa muy principal, porque ellos son los que nos transmiten las necesidades que verdaderamente tiene el pueblo. Entonces, para ello tenemos que estar, o sea, la persona que se elija en este ayuntamiento tiene que ser consecuente de que tiene que estar para eso, para buscar el bienestar de esas personas. Y el bienestar empieza, como he dicho, por trabajo y por hacerle caso a las personas. No hay otra fórmula. ¿Por qué tenemos que estar donde tenemos que estar? Todos lo saben bien, o sea, ellos saben, si son honestos y honrados y como tienen que ser, tienen que decir que no se nos hace caso. Que no se nos hace caso, ahí arriba. Arriba no se nos hace caso. Tenemos que estar con quien tenemos que estar para sacar las propuestas que tenemos, sacarlas adelante. Hay temas, por ejemplo, de que yo he propuesto, como es el tema que estamos hablando del polígono industrial, que parece ser que mis compañeros en un principio me decían que eso que no, que no era ni momento, ni era lugar, ni que no se podía hacer eso. Y ahora parece como que ellos lo predican. No sé por qué, porque ahora les ha dado por decir algo que yo he propuesto y me lo han negado. Y ahora se empeñan en hacerlo. ¿Lo pueden conseguir? Pues a ver que lo demuestren. Porque ahí hay un terreno para el polígono industrial que en un principio, si verdaderamente se pensaban ellos en hacerlo, porque han puesto unos aspersuales o chifleteros, que se les llama, para generar otros ingresos, que es el campo. O sea, si pensaban hacer un polígono industrial no tenían por qué haber hecho ninguna instalación de ese tipo. Digo yo, ¿no? ¿Por qué se está adelantando ahora el tema del cementerio? Yo les dije, siempre les he dicho, a ver, señores, estamos haciendo a la gente, obligándoles a hacer unas ciertas de cosas cuando nosotros no las cumplimos. ¿Por qué mandamos a una persona limpiar su finca o cuando nosotros tenemos por ahí un montón de nidos de ratas por ahí que no los limpiamos? ¿Por qué mandamos a una persona tirar su vivienda cuando nosotros tenemos un montón de nidos otra vez y de viviendas para tirar y no lo hacemos? Lo primero es el ejemplo de la persona. Lo primero tiene que, o sea, una persona tiene que predicar con el ejemplo. No decido para los demás sí y los demás no. Eso está fatal. O sea, eso no tiene por qué una persona tener que aguantarlo. Más temas que el programa mío lleva el tema de 0 a 3 años, lleva un montón de propuestas buenas. Entonces, tenéis que apostar por alguna persona que sepáis que va a sacar esto adelante. ¿Por qué os digo esto? Porque parece ser, no quiero que esto se tome por ninguna clase de que voy a por nadie ni a por nada, porque no voy a por nadie. ¿Cómo se puede permitir que nos estén negando, que no tenemos dinero, que tenemos unos ingresos limitados? Y luego ellos de la pila, el dinero dándoselo 100.000 euros para asilo en una ocasión, otros 100.000 en otra, otros 100.000 en otra. O sea, estamos hablando de 300.000 euros al asilo. Digamos ustedes, a ver, si eso es normal. El asilo no es del ayuntamiento. Eso no tiene por qué ser así. O sea, hay personas que pagan un dineral por estar en el asilo. ¿Vale? Si no les llega con ese dinero, se les quitan sus casas. O se les quitan de sus cuentas. O se les quitan de lo que sea. Pues lo mismo nosotros. Que bien, que hay que ser caritativo y, pues sí, que yo soy caritativo y solitario, pero siempre he sido con mi dinero, no con el dinero de los demás. Ese dinero tiene que revertir al ayuntamiento. No hay dinero en esa institución. ¿Por qué? Por mala gestión o mala administración me da igual. No voy a entrar al trapo. Que no lo devuelvan. Si no tienen dinero, lo tendrán que en especie. ¿Cómo? Pues unos terrenos, unas casas o lo que tengan esas personas. No tenemos por qué estar pagando los demás, el tema de una mala administración, una mala gestión de ese establecimiento. Y si no, que no lo expliquen. A ver por qué. Como se han hecho otras cosas. O sea, hay cosas prioritares en el Baltierra para hacerlas. ¿Qué hay que hacer? Recursos. Y buscar otros recursos que no sean el bolsillo siempre de los de Baltierra. O sea, que es muy fácil meter la mano en los bolsillos nuestros. Subiéndonos la contribución, subiéndonos los impuestos de circulación, los IAES, etc. Aguas, papapán. Eso no puede ser así. O sea, el ayuntamiento lo que tiene que hacer es buscarse la vida. Y para eso hay que estar preparado. Y hay que ser una persona emprendedora. Una persona con un par de lo que hay que tener para sacar esto adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y no se hace. No se hace. No nos limitamos más que eso. A lo fácil. A coger de lo que tenemos aquí en el pueblo. Vamos a dejar en paz los bolsillos de los demás. Que hay recursos. Ahora mismo hay un proyecto tremendo. Os lo voy a adelantar. Parque eólico. Está muy adelantado. Están todos los temas bastante cosidos. Pero tiene que dar el permiso el gobierno de Navarra. En este caso son 32 aerogeneradores de una potencia tremenda. O sea, que son de los 32, 7 van, o 8 creo, creo, eh, al término de Caderita. Y 25 nos corresponden a nosotros. Al comunal de Baltierra. Eso es una generación de ingresos. No sé, a grueso modo podríamos estar hablando de entre 3 y 4 millones de permiso del ayuntamiento. De permiso de obra. Más luego la generación que nos pueda generar. Porque al estar en el comunal, luego vamos a tener unos beneficios de alquiler de ese terreno o de lo que sea. O sea, eso que no se nos escape de las manos. Que sepamos estar donde tenemos que estar. Que luego nos pueden decir, coño, que es que eso resulta que es inviable por no sé qué, no sé cuántos, si nos pasen las fronteras y se nos vayan a instalarlos a Fustillana. O yo a que sea donde. Vamos a lucharlo un poco. Vamos a ser conscientes, eh, de donde tenemos que estar. Eso es lo que tiene que ser, es lo que tenemos que hacer. No sé, no sé siempre los últimos, eh. ¿Qué? Hacer lo que estamos haciendo en Baltierra. Eso lo vamos a hacer todos. Hacer carreteras, hacer calles, plazas, limpiar el pueblo, o sea, todo lo que conlleva eso. Eso lo vamos a hacer todo el mundo. Eso lo podemos hacer cualquiera de los que estén. Porque eso viene solo. Son unos planes que están hechos, el plan tireneal que se llama, que cada cierto tiempo se hay para hacer unas calles que son subvencionadas entre el 70% y el 80%. Fíjate que esfuerzo tan grande tiene que hacer Baltierra, fíjate, para hacer eso. O sea, eso es pan comido. Si eso te lo han hecho, lo que tienes que hacer es eso, generar ingresos. Y con esos ingresos, eh, podremos estar en vez de subiendo esos impuestos hacia arriba, igual le podemos decir al ciudadano de Baltierra, oye, que este permiso de circulación te lo bajamos. Que esta contribución te la mantenemos o te la podemos bajar. Pero eso hay que espabilar, eh. Hay que estar en la gente y tenemos que estar para eso. Para ganar esos recursos y esos ingresos para el ayuntamiento. Y ahí nos vendrá el bienestar que todos queremos. Y que no haya ninguna cosa rara de que a unos se les da, a los otros no se les da. O sea, esos enfrentamientos vamos a evitarlos. ¿Por qué vienen todos estos enfrentamientos? Os los voy a decir. Piscinas municipales. Tienen que ser municipales. ¿Por qué? Ahora mismo son una empresa privada. Estamos metiendo dinero del ayuntamiento para una empresa privada. ¿Es normal? No. No. O una de dos. Deja a esos señores que se resuelvan lo suyo. Y si están interesados en integrarse al ayuntamiento, yo soy el primero. Yo quiero que las piscinas sean de Baltierra. Evito enfrentamientos entre la gente. Porque luego ellos son los que marcan las normas de esas piscinas. Cuando estamos metiendo dinero del ayuntamiento. De la gente. Que igual ni es de las piscinas. O sea, ¿qué tiene por qué pagar un vecino algo que no quiere ni estar en ello? ¿Eso está fatal? Pues bueno, que sean municipales y que no digan que no es ninguna ruina. O sea, porque los socios van a estar. Y el dinero que se inyecta lo vamos a inyectar de todas maneras. Ahora pagan los socios las cuotas y lo que no llega lo está pagando el ayuntamiento. Es ridículo. Vamos a coger el ayuntamiento. Vamos a gestionarlo. Vamos a administrarlo. Vamos a dar unos puestos de trabajo y vamos a hacerlo en condiciones. Es tan sencillo como eso. Centro cívico. Gratis. No tiene por qué la gente pagar dinero en un centro cívico. Eso es... Yo no lo veo en ningún pueblo. Y menos, como os estoy diciendo, metiendo dinero del ayuntamiento. ¿A quién le pueden negar una entrada a un establecimiento cuando está pagando impuestos? De circulación, de contribución, de aguas. O sea, todo lo que está pagando y que le digan que no puede entrar en un establecimiento de... O sea, que es del ayuntamiento el que lo gestiona. La gente que estáis ahí pagando sois meros pagadores. No tenéis por qué estar pagando ese dinero. Os dirán que es inviable. Pues claro que es inviable. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de generar para hacer esas cosas. Y lo que tienen que hacer es eso, generar esos ingresos para que no tenga que pagar la gente. ¿Qué pasa con el centro cívico? Enfrentamientos. ¿Tú te crees que una persona puede venir a mí a enfrentarse, porque ese enfrentamiento, a decirme... Que tú, Manuel, que tú no eres socio. No soy socio. Y lo digo a la cara. ¿Por qué? Porque lo veo así. Porque no tiene por qué pagar un vecino un centro cívico. Luego, los servicios de ese centro cívico, como los de un polideportivo, como unas piscinas. Cada uno el que quiera, pues que vaya. Oye, quiero contratar el centro cívico para hacer mi cumpleaños, para una reunión, para una proyección, para jugar al bingo, para lo que quieran. Lo pagan y punto. Lo que sea. Los servicios que sean de estos. Están perjudicando a la persona que está alquilada, porque le están restringiendo la entrada de otras personas. Porque si yo no soy del centro, y ya te digo, yo no tengo ningún problema. Pero otras personas sí. Oye, ahí no entro porque no soy socio. Esas personas no le entran. O sea, están perjudicando también a la persona que lleva al centro. O sea, todo mal. Todo mal. Eso para mí está todo fatal. Pues todas esas cosas, ¿eh? Hay que ser consciente. Hay que hablar a la gente, ¿eh? Y decirle a la gente las cosas como son. Claras y más claras que lo que haga falta. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, os he hablado, como habéis visto, del parque eólico. Ahora os quiero decir también del parque solar que tenemos. El parque solar que tenemos, por lo visto, esta empresa la hizo en su día. Pero a día de hoy, a día de hoy, no ha pagado 250.000 euros desde el año 2009. Esto es lo que te tendría que hacer el ayuntamiento. Esto es eso. Hincar aquí lo que hay que hincar, ¿eh? Para que estos señores paguen. Ya sé que igual ahora me podrán tumbar y me podrán decir que has arreglado. Porque ya me lo dijeron que se había arreglado. Bueno, porque Manuel Reza Conde, que soy yo, estuve con la interventora dos veces y puse todo el elínco para que esto se solucionara. Pero por medio de juicio. Con lo mismo que se hace con los ciudadanos. Cuando una persona en Valtierra no paga, ¿eh? Que tiene que pagar, la gente tiene que pagar, eso somos conscientes todos. Pero por las circunstancias que sea no paga, le meten al ejecutivo. El ejecutivo es un 20% de recargo para esta persona, para este vecino, para esta vecina. A estos señores se les ha dejado ahí con excusas de que la matriz había derivado en otras empresas. Que patatín, que patata, me da igual. A mí que tiene que pagar, tiene que pagar. Pero bueno, ahora por lo visto se me comunicó de que habían llegado, o sea, que querían hacer, que habían llegado a un acuerdo. Un acuerdo, como os digo, siempre rápido. Que es todo tema, pues eso, con lo que es la política. Ahora que llega lo que llega, os hacemos caso, luego ya nos olvidaremos de vosotros. Luego os explico lo que es un político. Dicho esto, esa persona, esas empresas, esa empresa no pagaba. Yo les dije, vale, pues si ha llegado a un acuerdo, pero tendrá que pagar sus intereses. Dice que no. Que no, que lo dejaríamos así, pero encima, encima, que le teníamos que dar posibilidades para poder pagar como quieran, por lo visto, como quieran ellos. De la manera que quieran ellos. A ver, pero señores, o sea, lleváis 8 años detrás de esta empresa, o 7, para que os paguen, y ahora, ¿hacéis el arreglo ahora? No lo entiendo esto, no lo entiendo. ¿A qué precio lo que estamos hablando? No sé, aún no lo sé. Os daré los pormenores, eh, de cómo se ha hecho el arreglo. Pero que sepáis que es así. O sea, no se trata, o sea, se trata mejor al de afuera que a la persona de dentro. Eso de hablar, decir, os prometo, o no sé qué, o no sé cuánto, y luego les das un voto de confianza a esas personas. Luego, cuando no cumplen lo que cumplen, y les pides las explicaciones. Oye, esto que dijiste, ¿qué pasa? Pues, y te pegan así. No te preocupes, al lado. Que ya, ya lo haremos. Y cuando te das media vuelta, te hacen así. Eso es vergonzoso. Vergonzoso. Hay que ser más persona. Me da igual a mí la convicción que tenga la persona política, religiosa, sexual, me da igual. Personas, personas, eso es lo que hace falta. Eso es lo que tenemos que hacer, personas. Pues eso que lo sepáis, de la manera que se actúa aquí. Y con esto ya me despido. Como podáis comprobar, ningún papel encima de la mesa. De ninguna clase, ninguna lectura de ninguna clase. Todo sale de aquí y de aquí. Y nada más. Que seáis felices, en todo lo posible. Y vamos a ver si sacamos esto adelante. Pero con esto. Que sepamos dónde tenemos que estar. A la hora de, y con quién. En el lugar de, y a la hora de. Que seáis felices.